www.achiras.net.es, el portal de Girón. Hoy yo no sigo testigos de la firma de varios convenios. Sobre todo yo rescato que en la parroquia San Gerardo del Cantón Girón, el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, justamente en base a este proyecto estratégico, asfaltará el acceso al centro de salud y entregará material pesado. Todo esto a cuenta de la Cuenca Girón-Pasaje. Y además las calles internas del Cantón Girón, señor alcalde, serán también atendidas en base y a carga del contrato de reconstrucción de la Cuenca Girón-Pasaje. Además del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, entregará material pesado al municipio de Girón y aportará con la maquinaria para el mantenimiento de las vías, aproximadamente 2 kilómetros, en función del contrato suscrito el día de hoy. No les demos paso a los puenteros de siempre. Señor alcalde, señores concejales, pueblo de Girón, ratificados el respaldo del Gobierno Nacional.